El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Hola, soy la doctora Alejandra Rodríguez Hidalgo, especialista en endodoncia. Y los invito para que este 5 de diciembre nos vean aquí en Inteligencia Dental en nuestra plática con nuestro postgrado de la UNAM y actualidades en endodoncia. Mil gracias. Pues, aunando a la presentación de la doctora Alejandra, su servidor Alejandro Santos Espinoza, mi área de dominio es la prostodoncia. De modo que los invito a que cuando tengan la oportunidad de ver esta reproducción de esta área que hemos hecho de nuestro, que es nuestro postgrado, toda esta parte que es muy sucinta. Y también la área de prostodoncia, pues lo puedan ustedes observar y no les digo que adelantarse con ella, pero con todo asegurado que puedan sacarle provecho. Muchísimas gracias a la atención que tengan a la misma. Dentadec, líder en productos dentales profesionales, sean bienvenidos y bienvenidas a una grabación más de las conferencias patrocinadas por Dentadec, que se dictan en vivo por internet. Dentadec, compañía líder en productos dentales, ofrece este servicio para que usted pueda mantenerse actualizado y cómodo. Dentadec, líder en productos dentales profesionales, siempre con nosotros. Hola, mi querido Héctor, mi querida audiencia, que pues cada vez que nos acompañan aquí desde esta sala de conferencias de la Facultad de Notología, sean nuevamente bienvenidos. Nos da mucho gusto que empresas como Dentadec, que siempre ha sido un gran apoyo para la Facultad, pues esté con nosotros. Y el día de hoy, pues prestarles a ustedes al doctor Alejandro Santos y a la doctora Alejandra Rodríguez, con esta interesante plática que esperamos que sea de todo el interés de toda la audiencia. Y que conozcan más, igualmente, de la Facultad de Ontología, que conozcan más de la lección de estudios de posgrado. Y esperamos que, decirlo a todos ustedes, esperamos que sea muy provechosa. Damos las gracias, igualmente, a Aidee por esta gran oportunidad. Y bueno, pues nos podremos viendo más adelante. Saludos a todos, saludos Héctor. Nos vemos. Les dejo, perdón, aquí las dejo ya con Alejandro y con Alejandra. Muchísimas gracias. Gracias. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas, a una conferencia más, de la Facultad de Odontología de la UNAB. Mantengámonos en contacto. Muchísimas gracias, Enrique. Y obviamente agradecer a Aidee, agradecer a Dentalek y agradecer, desde luego, a todos los idontonautas. Frase célebre que tiene, obviamente, registrada Héctor con seguridad con todos ustedes. Para mí es un gusto y un placer el que realmente podamos presentarles en una forma breve su cinta, lo que es nuestro posgrado de odontología y darles la mayor información que ustedes puedan referirnos o que quieran saber de ella. Aquí ya hemos hecho una selección en cuanto a imágenes y todas aquellas preguntas que normalmente estamos recibiendo cotidianamente en nuestro programa. En su pantalla, con toda seguridad, estarán viendo lo que es la página de la facultad, que es www.unan.mx, y los correos electrónicos de la doctora Alejandra Rodríguez, que es dpeyacadémica.com y la de un servidor que es dpey.odonto.com. Bien, con toda seguridad, que estos correos electrónicos, si ustedes los quieren apuntar en este momento, o bien, más adelante, en algunas de nuestras imágenes, estarán apareciendo sin lugar a duda. Bien, vamos a iniciar un poquito guiándoles a ustedes que ven ahora mismo una pequeña flecha blanca donde les puede, si ustedes quieren ingresar en nuestra página de www.unan.mx y quieren entrar directamente al posgrado, lo pueden hacer tecleando esta área y podrán tener toda la información con toda seguridad que ustedes requieran. Nosotros estamos ubicados en Ciudad Universitaria, al lado opuesto de lo que ustedes puedan reconocer o algunos de ustedes puedan conocer, que es el Estadio Olímpico, ustedes aprecian en pantalla lo que es el primer circuito, y nosotros estamos ahora, se está ilustrando en un círculo amarillo, lo que es nuestro edificio de la unidad de posgrado. Estamos a escasos 600 metros del metro de la unidad universitaria y a un lado lo que se conoce como CENDI, que es el Centro de Desarrollo Infantil de nuestra universidad, en frente de la Facultad de Veterinaria y Sotecnia. Nuestra división de estudios de posgrado cuenta con una estructura arquitectónica elaborada en ladrillo rojo, cuenta con tres plantas, que es nuestro edificio principal, y allí se encuentran distintas áreas. Contamos con otras dos estructuras arquitectónicas, con dos plantas cada una de ellas, y quedemos describiendo más adelante. Permítanme comentarles que nosotros contamos propiamente con dos programas de estudio, uno que es el de maestría y doctorado, y el otro que es el programa único de especializaciones odontológicas. En el caso del programa de maestría y doctorado, es el de formar recursos de alto nivel competentes en la planeación y desarrollo de investigación de carácter básico, clínico o epidemiológico, que permitan aportar nuevos conocimientos a los diferentes campos de las especializaciones odontológicas, planteando soluciones con fundamento científico y desarrollando tecnología avanzada. En el caso del programa único de especializaciones, propiamente es la profundización en la área clínica sobre ellas, pero donde están también tres ejes propiamente en su formación, que es el área, seminarios de investigación y temas selectos. En el caso de maestría, déjenme comentarles que nuestra población es de 14 estudiantes, y como pueden ustedes observar, la predominación en el caso de las mujeres es casi un 80-90% sobre los hombres. En el área de doctorado, ahí está, se equilibra realmente este porcentaje, son 28 alumnos los que son nuestros alumnos en el doctorado, y siendo 16 mujeres y 12 hombres, dándonos un total en todo el programa de 42 estudiantes. Nuestro programa, entonces, de maestría y doctorado, está abocado a recibir títulos de maestría de ciencias médico-odontológicas y de la salud. Déjenme también comentarles que este programa está reconocido y está dentro de lo que es el Padrón Nacional de Postgrados de Calidad y Excelencia, lo que se conoce como PNPC, que está ligado, obviamente, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conocida como CONACYT. Este programa de maestría y doctorado tiene reconocimiento internacional, y con toda seguridad, aquellos interesados en hacer alguna maestría o doctorado, quisieran ustedes saber cuáles son las fechas y de que nosotros podríamos publicar la convocatoria, será en los primeros días de enero, el proceso de selección se lleva de enero a junio, y el ingreso es en el mes de agosto. En el caso del doctorado, la convocatoria se publica en el mes de septiembre, y el proceso de selección es de octubre a diciembre, con ingreso en el mes de enero. Comentarles también que no necesariamente habrá que haber sido egresado de la Universidad Nacional Autónoma, como ustedes pueden ver en su pantalla, hoy en día contamos en nuestro posgrado con alumnos de la Universidad Doctorado que son provenientes de la Autónoma de Durango, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Autónoma Metropolitana, de la Autónoma de Puebla, de la Regional del Soeste de Oaxaca, de la Autónoma de San Luis Potosí, de la Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Tabasco, de la Universidad Veracruzana y Autónoma de Zacatecas. Contamos con estos laboratorios, como es el de Biología Celular, Microbiología y Control de Infecciones, Patología Bucal, Genética Molecular, Inmunología, Fisiología, Biomateriales Dentales, Bioquímica, Ingeniería de Tejidos. Y bueno, esta es una entrada a lo que es uno de los laboratorios, donde ustedes podrán, obviamente, poder visitarlos cuando ya que ustedes les gusten, nos avisan y tendremos el gusto de acompañarlos. Es importante comentarles que de estos laboratorios, cuatro de ellos tienen el reconocimiento por Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, y entonces son laboratorios que tienen la certificación LIFO, que son el de Bioquímica, Biología Periodontal, Genética Molecular, Biomateriales Dentales. Estos son los certificados que nos otorga esta área, y hacemos un rápido recorrido sobre estas instalaciones, donde en ocasiones nos llegan a visitar alumnos de otras instituciones, de otras universidades, en estancias cortas, aquellos que tengan interés, a través de aquellas universidades que tienen convenios con nosotros, pues, obviamente, tendrán la posibilidad de hacer su servicio social con nosotros. Como les comentaba, el otro programa es el programa único de expresiones ortológicas, que cuenta propiamente con 12 campos del conocimiento. Pero de ello me gustaría que la doctora Alejandra nos comentara y nos platicara ampliamente acerca de ellos. Muy gracias, doctor, y muy gracias a ustedes por estar aquí escuchándonos. Bueno, para mí es un privilegio hablar justamente del posgrado de la Facultad de Odontología, que es en sí la División de Estudios de Posgrado e Investigación. Bueno, como bien lo comenta el doctor Santos, tenemos 12 especialidades, y les voy a hablar un poquito de los antecedentes de estas 12 especialidades tan importantes que tenemos en nuestra división. A partir de 1968 se inician los cursos de ortodoncia y parodoncia. En esa época se llamaba parodoncia, y estábamos en la Escuela Nacional de Odontología. En 1983 se aprueban las 11 especialidades odontológicas, que en la actualidad conocemos, pero con diferentes nombres. En 1997 se forma lo que es nuestro Plan Único de Especializaciones Odontológicas FUEO, en donde aparecen, tenemos 10 campos de conocimiento o 10 especialidades, entre las cuales si ustedes observan en su pantalla, podemos encontrar cirugía oral y maxilofacial, endodoncia, materiales dentales, odontopediatría, ortodoncia, periodoncia, patología bucal, prótesis bucal, prótesis maxilofacial y salud pública, entre otros. Desde nuestros cambios, a partir del 2004, hemos tenido algunas modificaciones en nuestros planes de estudio, más que nada por las necesidades que hemos tenido en diferentes áreas. Tal fue el caso de ortodoncia, que antes era un plan de dos años, a partir del 2004 cambia a tres años, justamente para modificar esos problemas que tenían en sí los especialistas de que no terminaban sus tratamientos. Para 2006, también se amplía a otra especialidad y cambia a Programa Único de Especializaciones Odontológicas, en donde periodoncia y prótesis bucal, que eran especialidades de dos años, cambian a tres años, justamente porque se involucra la especialidad de implantología. Nosotros sabemos que en la actualidad, implantología es una especialidad que está en boca de todos y que es una especialidad que está de moda. Doctor, no sé si usted quiere hablar un poquito de antecedentes, que nos cuente cómo fue la construcción de esta División de Estudios del Postgrado, que es muy importante para nosotros. Muchas gracias, doctor. Con toda seguridad, que se refiere la doctora, obviamente, a mi parte generacional, donde, obviamente, orgullosamente, pues ya tenemos algunos años regresados. Déjenme comentarles que ciertamente nuestro postgrado inicia en la parte inferior, pero, sin embargo, cuando un servidor tuvo la oportunidad, al igual que algunos otros, como el doctor Navarro, el doctor Ángeles, que es el jefe de la División, pues nos tocó estudiar en el quinto piso de la facultad, y ustedes pueden apreciar en la parte inferior de la izquierda de su pantalla, este quinto piso, donde había una aula que tenía la denominación Hans Obeck en memoria de un gran protesista, prosoducista, que tuvo a bien visitarnos durante largo tiempo y largas jornadas. Posteriormente, hacia 1983, crece nuestro postgrado y se ve la necesidad de, obviamente, tener un edificio de porte. Hacia 1983, en el área que hoy en día ocupamos, empieza la construcción en una área muy cercana a lo que es Santo Domingo, y ustedes pueden ver los avances, y curiosamente, casi a un año después, es cuando nosotros ingresamos a este edificio, en mayo de 1984 se da la innovación, y llegan nuevas generaciones, como con toda seguridad de la doctora Ángeles, siendo que es una jovencita, pues obviamente lo tengo. Más adelante, hacia el 2011, creamos esa tercera estructura, donde rápidamente también fue construida, y donde hoy en día alberga a dos de los laboratorios y el área de restauradora, así como la clínica de recepción, que más adelante nos platicará con toda seguridad la doctora Alejandra. De modo que, doctora, pues bueno, esa parte generacional ya está cumplida, continúe usted con este largo camino sobre nuestro postgrado. Claro que sí, doctora. Continuando con lo que fue nuestra modificación de las especialidades de postgrado, nuestras adiciones a nuevas especialidades, justamente en 2011, el 2 de diciembre del 2011, nosotros hacemos una pequeña adecuación y modificación de nuestro programa único de especializaciones odontológicas. Este cambio, obviamente, es porque necesitamos actualizar nuestro postgrado, es un postgrado que no está estático, es un postgrado que nosotros tratamos siempre de actualizarlo, y justamente de adicionar esas especialidades. Obviamente, esta especialidad o este programa único fue aprobado ante nuestro CAPKIS por unanimidad, y justamente se adicionan las dos especialidades nuevas. Para nosotros, no es que sean nuevas, sino también, como les comentaba, fue una modificación de las diferentes especialidades que tenemos. Y de ellas surgió la odontología restauradora avanzada y la alta especialización en implantología oral, quirúrgica y protéseca. De esta especialización, me gustaría comentar un poco que es la única alta especialización en la República Mexicana. Tiene una característica primordial. Para poder ingresar a esta alta especialización en implantología oral, deben de tener una especialidad previa. Esta especialidad tiene que ser quirúrgica, protésica o periodontal. Hablando un poquito de lo que es odontología restauradora avanzada, que es nuestra especialidad prácticamente que abarca tres áreas muy importantes de lo que es endodoncia, prótesis y periodoncia, me gustaría comentar que es una especialidad que ha estado creciendo, que justamente es una especialidad nueva. Tenemos dos generaciones que han salido y que abarca tratamientos periodontales, protésicos y endodónticos. Más que nada, abarcan lo que es y tratan al paciente de forma integral. Para alta especialización en implantología oral, quirúrgica y protésica, como ya les comenté, justamente para ingresar a esta especialidad, con su especialidad previa, ya tiene más conocimiento de esto. Esta alta especialización en implantología oral quirúrgica tiene una duración de un año. Justamente empezamos igual que las otras especialidades y termina en el mes de junio. Aquí ven prácticamente cosas quirúrgicas, ven CATCAM, ven estereolitografía, tomografía computarizada y cirugía mínima aminta y vacío. Hablando un poquito de nuestro posgrado, como ya les comenté, son las dos especialidades, pero tenemos 10 especialidades restantes que posteriormente voy a ir hablando poco a poco de cada una de ellas. También contamos en nuestra división con el Departamento de Imagenología. Este Departamento de Imagenología es muy importante para nosotros, ya que los pacientes aquí llegan prácticamente de primer ingreso y se les toma una radiografía panorámica. Aquí contamos con lo que son aparatos panorámicos y también contamos con un tomógrafo. El tomógrafo en la actualidad, como todos sabemos, es algo básico para nuestro diagnóstico. Es un tomógrafo Newton en el que nosotros podemos llevar al paciente. Cualquiera de ustedes puede ingresar o mandar a sus pacientes para que puedan tomarles la tomografía. Está abierto al público, no solamente para pacientes de nuestra división o de la facultad, en donde prácticamente al paciente lo vamos a ver sentado, o sea, en nuestro hospital, cuando nosotros abrimos ese disco y vemos esa gama de imágenes que posteriormente les voy a mostrar. Aquí justamente vemos alguna de las imágenes de implantología, que me gustaría que el doctor Santos les comentara un poquito de ello para que aonde un poco el tema. Gracias, muy amable. Bien, como es conocido de gran cantidad de ustedes con seguridad, la tomografía se ha constituido hoy un instrumento de diagnóstico indispensable para todas las áreas. Uno pensaría o inicialmente se pensaría en la parte implantológica, pero la verdad es que para cirugía, para prótesis maxilofacial, en el campo de la endodoncia, en todas las áreas se convierte hoy en día en un instrumento de diagnóstico indispensable. Dentro de estos avances y innovaciones tecnológicos, la facultad también cuenta con 12 estereotógrafos que conjuntamente con todas estas imágenes que mandan del tomógrafo, se ha podido constituir una herramienta fundamental para la proyección y elaboración de guías quirúrgicas, pero lo más significativo de estos 12 estereotógrafos con que cuentan los ojos grado es realmente lo que se ha podido desarrollar a través de él. Estos estereotógrafos pueden hacer positivos en diferentes materiales, sin embargo, el que nosotros utilizamos más es aquel que está constituido con sulfato de calcio, un aglomerante y una resina hidrogenada. Como les comentaba, ustedes pueden apreciar en este momento en su pantalla, personas que han tenido, pues han encontrado realmente quizás algún problema traumático y que afortunadamente ya habrá que reconocer el gran desarrollo que hay en esta área y en esta especialidad que es única también en nuestro país y con toda seguridad es única en buena parte de Latinoamérica. Se ha desarrollado una prótesis cranioplástica que se utiliza generalmente en las neurocirugías y este desarrollo ha permitido que mucha población que ha tenido estos traumas craniocefálicos tengan un desarrollo. De modo que nuestro saludo, nuestra felicitación al área de prótesis maxilogracial y a todos los doctores que están ahí. Déjenme mencionarles que también tienen una gran proyección en cuanto a programas extramuros tanto en la parte de los estados de nuestra república como en el extranjero. Otro de los avances tecnológicos con que contamos es el escáner de lava, lo que permite de alguna u otra forma hacer restauraciones más precisas y que le permiten al clínico tener mayor predictividad en aquellos trabajos que están realizando. Nuestros alumnos hacen generalmente algunas restauraciones y otras las mandan a laboratorios externos de nuestra facultad, pero tienen la posibilidad de realizarlo a través del equipo que tenemos. Y me gustaría otra vez que regresara la doctora Ale para que nos comentara de estas otras opciones que tiene nuestro posgrado. Bueno, continuando con los servicios que tenemos en posgrado, contamos con una clínica de admisión o centro de recepción y evaluación de diagnóstico. Esta clínica está abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la cual los pacientes ingresan, como les comentaba anteriormente, justamente se les toma una panorámica y se les forma su expediente clínico único. El paciente llega, si son niños, si son adultos, dependiendo, y se les toma desde peso, temperatura y todos sus datos y justamente se va ingresando toda esa información a lo que es nuestro expediente clínico único. Este expediente clínico único o EPIC, que mejor lo conocemos, está prácticamente enlazado a todas las especialidades. El alumno puede ingresar al expediente general o la historia general, así como la radiografía de ese paciente y puede ingresar o adicionar más información dependiendo del tratamiento que ellos llevan. También contamos con un centro de esterilización o CIE que nosotros manejamos con sustinas ultrasonicas, autoclave y sus mangueras de secado. Nuestra biblioteca, parte de la que tenemos aquí en la Facultad de Odontología, tenemos una biblioteca en posgrado que es la del Dr. Barnett Levy, en donde contamos con 11,993 libros, prácticamente es de todas las áreas, 3,974 libros y justamente títulos, perdón, y justamente esta biblioteca está abierta también a todos ustedes. Si ustedes quieren ingresar, pueden sacar cualquier libro, obviamente a sala y pueden consultar algún tipo de artículo o alguna bibliografía interesante para ustedes. También contamos con lo que es nuestro CDIVIPA, que es nuestro centro de diagnóstico virtual de patología bucal y maxilofacial. Quizá ustedes no se pueden trasladar a lo que es nuestro posgrado o aquí a México y están viendo alguna alteración en sus pacientes, con una simple fotografía de un celular la pueden tomar e ingresar justamente a esta página para que ustedes puedan tener algún tipo de diagnóstico o alguna asesoría de los patólogos que contamos en nuestra división. También contamos con, por qué no decirlo, con algunos espacios de esparcimiento para que los alumnos puedan y profesores puedan tomar sus alimentos. Hablando un poquito de lo que son las 12 especialidades, como les decía, son 12 especialidades que trabajan de forma integral, es una ventaja que cuenta y que tenemos en nuestro posgrado, porque tenemos prácticamente todas las especialidades. Ahorita el doctor Santos va a comentarles un poquito de eso y nuestro gran logro que tuvimos en el mes de septiembre. Claro, sí, con gusto. Bien, reiterar, obviamente estos 12 campos de conocimiento, comentarles los que ustedes ven en color blanco, los primeros 7 campos de conocimiento son programas que son, que tienen 2 años de duración, mientras que del 8 al 10 son programas que son de 3 años, cirugía oral y maxilofacial que es de 4 años y el curso y el programa de alta especialización en implantología oral y quirúrgica que es de 1 año. Está en verde el hecho de ontopediatría porque es este campo de conocimiento, esta especialización que hoy en día ya está también en el padrón de CONACYT, lo que significa que tiene ya este reconocimiento nacional de calidad de posgrados. De modo que esto realmente es un avance que tendremos la responsabilidad de que distintos campos de conocimiento se sigan incorporando a CONACYT dentro de este padrón de calidad. Déjenme, ya hacemos un pequeño recorrido sobre lo que son nuestras instalaciones. En este edificio de 3 plantas vamos a ustedes a encontrar la clínica de autopediatría, la clínica de endodoncia, de prótesis bucal e implantología, prótesis maxilofacial, cirugía oral y maxilofacial, alta especialización en implantología. En otro de los edificios de las estructuras se encuentra restauradora y en este edificio que a lo mejor algunos pudiesen reconocer fue la clínica que era de Santo Domingo, una clínica periférica originalmente. Ahí se encuentra lo que es el espacio de imaginología, la clínica de ortodoncia y la clínica de periodoncia e implantología. Y aquí es en esta área donde está hoy en día la especialización en restauradora avanzada. Y bueno, Ale comenta de alguna otra manera cómo es que nuestros alumnos pueden ingresar a nuestro posgrado. Bueno, justamente cada año aumenta nuestra matrícula de aspirantes para nuestro posgrado. Para nosotros es un honor cada vez tener más, más aspirantes porque es nuestra UNAM, nuestra querida UNAM. Les voy a poner un ejemplo. El año pasado, en 2014, tuvimos una recepción de documentos de 400 aspirantes para las 11 especialidades que justamente se publicaba esa convocatoria. Les comento que la convocatoria de cirugía es diferente a las otras especialidades. Esa convocatoria se publica en el mes de agosto. El año pasado tuvimos prácticamente la presencia de 73 universidades, tanto del país como del extranjero. Y para nosotros también nos tuvimos cuenta de que las mujeres estamos creciendo, ¿no? Tenemos 285 aspirantes, tuvimos, y 115 hombres. Ahora bien, de esas universidades que presentaron sus papeles o se inscribieron, tuvimos la presencia de 8 países, México, 24 estados y el Distrito Federal. Tuvimos países y residentes de Bolivia, Colombia, Costa Rica, de Ecuador, de España, de Guatemala, de México, de Venezuela, en donde nos damos cuenta que nuestra Facultad de Ontología está creciendo. Ahora bien, nuestra población actual es de 285 alumnos, tanto de primero tenemos 104, en segundo 100 alumnos, en terceros 53 y en cuarto 22 alumnos. Ahora bien, para que nuestros alumnos se puedan titular o graduar, nosotros tenemos 5 formas de titulación. Justamente son formas de titulación que son un poquito más diferentes a las actuales, en donde tenemos trabajos terminales que deberán cumplir con sus lineamientos de una revista indisada, con su réplica oral, y puede ser un caso clínico o un caso de investigación. Y alguna de las formas de titulación que más nos ha ayudado y que la verdad a los alumnos le llaman más la atención es participar como expositor en el extranjero. Justamente los alumnos pueden ir a presentar un trabajo oral, cartel o mesa clínica en algún congreso prestigiado en el extranjero. Para nosotros, como UNAM, es una proyección también presentar trabajos. Examen general de conocimientos y graduación por alto promedio. Ahora bien, el diplomado para especialistas tenemos alumnos o egresados que desgraciadamente no se pudieron titular. Entonces, este diplomado para especialistas, aparte de que pueden graduarse, le sirve para actualización. Tenemos justamente tres diplomados para especialistas, que es el de periodoncia, ortodoncia y odontopediatría. Aquí les enseño unas imágenes en donde nuestros alumnos han podido ir a diferentes congresos en el extranjero y han podido participar presentando carteles, les digo mesas clínicas o alguna exposición oral, en donde han ganado también premios. También tenemos a nuestros alumnos aquí de prótesis, de alumnos de restauradora. Tenemos alumnos de odontopediatría que han ido a Nueva York y la verdad nuestro posgrado siento que está creciendo. Ahora bien, también tenemos otro tipo de congresos en los cuales los alumnos últimamente han ido a Sudamérica. Entonces, han ido a Sudamérica y presentan también sus trabajos. También tenemos otra proyección para nuestros alumnos que es nuestra vinculación, que gracias al gasto comerciales que nos han apoyado también en lo que es con los alumnos. Hemos logrado que ellos puedan salir al extranjero y puedan presentar justamente sus trabajos. Hemos tenido la oportunidad que nuestros alumnos han estado en Bucaramanga, en Colombia, han estado también en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, han estado en la Universidad también de Antioquia, en Oviedo, en donde nuestros alumnos regresan prácticamente con otra experiencia. Tenemos, aparte de esta vinculación, también lo que hacen las brigadas, las pequeñas brigadas que tenemos de prótesis maxilofacial, que digo pequeñas porque es un grupo pequeño, pero en sí la actividad que ellos realizan es inmensa, es gigante y la verdad los felicito igual que el doctor Santos Ascomacerrato, al igual que los alumnos de cirugía maxilofacial. Aquí les traje yo unas fechas en donde están nuestras próximas fechas de convocatoria para nuestro posgrado. El 11 de enero del 2015 se publica justamente nuestra convocatoria. Empezamos a recibir documentos a partir del 12 de enero y nuestro examen general de conocimientos es el 28 de febrero. La verdad, nos encantaría tenerlos ahí, para nosotros es un privilegio, como les he dicho, ser UNAM y que nuestro posgrado crezca y se abran fuertes. También tenemos otra fotografía aquí, en donde es intercambio académico. De octubre del año pasado a la fecha hemos tenido de 14 universidades visitas en nuestro posgrado. Hemos tenido alumnos de la Universidad de Mayab, tenemos alumnos de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia, de Oaxaca, hemos tenido también de Colombia, hemos tenido de Ecuador y de Venezuela y para nosotros es un gusto recibirlos en nuestro posgrado, al igual que nuestra Facultad de Autología. Aquí yo ahorita voy a cerrar un poquito, pero voy a continuar con lo que es indodoncia, que es la rama que yo en sí trabajo, invitándolos a la XXVIII Congreso Nacional e Internacional de Posgrado e Investigación en Odontología. La verdad, nos encantaría que diferentes posgrados, tanto de aquí del DF como de la República Mexicana y como del extranjero, pudieran estar con nosotros. La verdad, es una participación muy importante, una convivencia, por qué no decirlo, muy bonita entre tanto alumnos, profesores y la verdad es muy enriquecedora que conocemos justamente esos posgrados. Aquí hay una fotografía, una panorámica que tuvimos la oportunidad de tomarlo hace dos años, hace un año no pudimos porque pues llovió bastante, pero hace dos años y la verdad es impresionante la cantidad de alumnos, profesores que asisten justamente en este Congreso. No sé doctor, si usted quiera comentar algo. Pues nada más realmente reiterar esta invitación que has hecho, el Congreso de Posgrado ya va a cumplir sus 27 años y la trascendencia de él obviamente está dada por la asistencia de todas las universidades que nos han acompañado. Es de resaltarse que no únicamente de nuestro país nos acompañan, también encontramos de Centro y Sudamérica y ya en alguna ocasión también tuvimos participación de la Universidad de Azul de California, donde siempre también fue agradable que nos hayan tenido esta participación. Los últimos años ha venido siendo en este marco esplénido que nos ofrece Cancún, de modo que están invitados este próximo año, ya tenemos la fecha que será del 31 de mayo al 4 de junio. De modo que Alec, con toda seguridad, ya también mucha gente está esperando sobre todos estos conceptos de endodoncia que versará tu charla. Bueno, también un poquito de tema, pues sí, como lo dijeron de inicio, yo soy especialista, soy orgullosamente un amo. La verdad, yo llegué aquí desde el 90 a estudiar mi cienciatura y aquí me quedé. Y les voy a hablar un poquito de lo que es endodoncia actual. Endodoncia actual es prácticamente hablar de muchas cosas, hablar, quizás quieran escuchar de rotatorios, técnicas de obturación, pero no solamente eso ha evolucionado la endodoncia. La endodoncia sabemos que no es una especialidad nueva. Desde hace 2.200 años encontró la primera endodoncia en un ambiente humano. Y obviamente eso ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Yo no les voy a hablar en sí de un instrumento tal o cual, porque justamente cada instrumento tiene sus propiedades y tiene sus ventajas. Estos instrumentos rotatorios o manuales que a lo mejor, como les comento, ustedes quieren escuchar, han tenido varios cambios y a lo mejor lo que funcione en mis manos no funcionen las suyas. Entonces sí me gustaría hablarles un poquito de esos antecedentes de lo que es la endodoncia. Si ustedes ven la diapositiva que tenemos aquí al frente, desde 1838 surge el primer instrumento. El primer instrumento hecho por el doctor Edward Mayer. Este primer instrumento fue muy curioso porque fue hecho por el muelle de un reloj. De aquí empezaron a surgir diferentes tipos de instrumentos. Ahora bien, si ustedes me empiezan a hablar de instrumentos, podemos hablar de infinidad de instrumentos. Tenemos diferentes aleaciones que nosotros sabemos que han ido también evolucionando desde el acero al carbón. Ustedes ven la fotografía del centro. Son limas que existían en eso o instrumentos manuales que existían en esa época. El acero al carbón eran instrumentos muy rígidos y que justamente se iban oxidando. Han cambiado también estas aleaciones y el acero inoxidable pues también prácticamente hasta la fecha nosotros tenemos ese tipo de aleación y es lo que nosotros manejamos. Y por qué no decirlo, el níquel titanio. El níquel titanio se utilizó antes en lo que era la marina. Luego se utilizaron en los arcos de nitinol de ortodoncia. Y justamente esa propiedad de ese níquel titanio, nosotros los endodoncistas pues se fue adoptando las casas comerciales y fueron cambiando también nuestros instrumentos. Ahora, aquí les traigo unas fotografías en las que a veces al endodoncista nos evalúan con una radiografía. El referidor nos ve la radiografía y dice, está pasado, está corto, está pasado, tiene un botón y no sabe si qué trae atrás de eso un tratamiento de conductos. Si ustedes ven la radiografía del lado izquierdo, se ve un pequeño, le llamamos nosotros un botón de cemento, no es lo ideal, pero en algunas técnicas de instrumentación rotatoria y de compactación vertical surge ese tipo de botón. Y a veces nuestro referidor quiere que esté justamente la obturación en el vértice de la raíz o en el vértice radiográfico. Y los que sabemos es que el 3% únicamente de esos dientes terminan en el vértice radiográfico. La radiografía, la fotografía, perdón, del lado derecho son dientes diafanizados o dientes aclarados. Estas son fotografías que los alumnos, tanto de diplomado como de posgrado, los hacen, son técnicas de descalcificación, deshidratación y aclaramiento. En donde ustedes ven la del lado derecho pueden ver que prácticamente el conducto termina 2 milímetros antes de esa salida o vértice radiográfico. Entonces, si el referidor ve esa radiografía, nos puede decir, estamos cortos. En la fotografía inferior podemos observar justamente la anatomía interna de los dientes, en este caso un premolar superior. Ahora bien, es muy importante conocer la anatomía, porque a lo mejor van a decir, esta doctora nos va a hablar de anatomía. Pues no, no les voy a hablar de anatomía, pero lo básico es eso, es conocer justamente en qué estamos trabajando y en dónde estamos parados. Instrumentos rotatorios, los que ustedes quieran, de las marcas que ustedes quieran. Generalmente han modificado también estos rotatorios, han cambiado las aleaciones. Tenemos aleaciones también que tienen o menos níquel, que tienen cromo. Y justamente este tipo de lesión ha hecho que a nosotros los endodocistas se nos facilite también esa instrumentación. Tenemos el problema que hay muchos dentistas que quieren aprender rotatorios porque creen que lo van a hacer muy rápido. Sí, efectivamente es rápido, pero siempre y cuando tengan una capacitación de estos instrumentos. Es muy importante que para poder manejar este tipo de instrumentos rotatorios. Ustedes tengan un curso previo o un conocimiento previo de este tipo de instrumentos y de aleaciones. También a veces nosotros les decimos que si no saben utilizar este tipo de instrumentos es como darles prácticamente un arma, porque sí es un peligro que los utilice. Algo que también para nosotros los endodocistas ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho es para nosotros tomar nuestra longitud de trabajo. Antes o en algunos casos los dentistas se llevan un tratamiento de conducto de 5, 6, 7 citas y prácticamente eso no es lo normal. Generalmente se tratan los conductos, los tratamientos de conductos se realizan en una sola sesión siempre y cuando se puede obturar, no esté inflamado, esté agudizado. Pero nosotros no podemos darles largas a los pacientes. Aquí ustedes ven en la fotografía, nosotros manejé algo de longitud de trabajo, en donde nosotros vemos nuestra lima y podemos presumir que está corta, decir, se ve corta ese instrumento adentro del conducto. Si nosotros lo vemos en una fotografía nos estamos dando cuenta que está pasado. Este localizador apical o localizadores de forámenes prácticamente es una ayuda muy grande para nosotros los endodocistas. Los japoneses fueron los pioneros en lo que son localizadores de forámenes y la verdad es un instrumento para mí, un equipo muy, muy útil. Prácticamente es el 99.9% exacto siempre y cuando nosotros lo sepamos igual manejar y darnos cuenta que si tenemos algún tipo de caries, alguna restauración mal ajustada o alguna filtración de saliva nos puede variar. No se pueden utilizar los localizadores de foramen en pacientes que tienen marcapasos con señoras embarazadas lo podemos utilizar prácticamente en todos los tratamientos de rutina del localizador de foramen. Para mí este es uno de los inventos más grandes para la endodoncia que se ha encontrado. Aquí les traigo otras fotografías en donde antes tomábamos lo que era la longitud del trabajo con las reguillas milimetradas o con las plaquitas, en donde íbamos midiendo cada milímetro, cada cuadrito y veíamos cuánto mide, si nos salía alongada la radiografía pues podía variar un poquito esa longitud. Aquí del lado derecho igual les muestro unos dientes diafanizados en donde vemos la diversidad anatómica que tienen listos. Ahora bien, hablando un poquito de también cómo ha cambiado en duroncia actual nuestra irrigación, también ha modificado porque nosotros sabemos que existen infinidad de irrigantes, aunque sabemos que nuestro irrigante ideal o nuestro rey de la irrigación es nuestro hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es el único que me disuelve materia orgánica, es el único irrigante que yo prácticamente yo utilizo de rutina para 100% y nos encontramos justamente con estas anatomías en donde vemos premolares inferiores que tienen prácticamente un conducto vestibular, un conducto ligual y vemos diversidad anatómica en donde nosotros no podemos llegar ahí a instrumentar justamente con los irrigantes, es lo que me va a ayudar. Nuestros irrigantes sabemos si tenemos un protocolo de irrigación, que tenemos lo que es el hipoclorito de sodio, que generalmente a diferentes concentraciones, está desde la concentración de 0.5, concentración de 1, concentración de 2.5 y como viene en la botella 5.26. Y en la actualidad lo que usamos es nuestra irrigación con ultrasonido. Para nosotros el ultrasonido como endodoncistas también es básico. Nosotros lo utilizamos tanto para hacer cavidad de acceso, para afinar ese acceso, para buscar conductos y para irrigación, generalmente lo cavitamos dentro del conducto y empieza a haber hipervicencia del mismo. También tenemos nuestro CDTA, nuestros quelantes que también utilizamos bastante. Nuestro suero fisiológico, por qué no decirlo, nos ha servido como un arrastre mecánico y el alcohol como deshidratante de conductos. Ahora bien, hablando un poquito de lo que son cementos selladores y cómo ha ido cambiando también los cementos selladores, tenemos una gama impresionante de cementos. A lo mejor nosotros, yo por lo menos estudié con cementos a base de óxido de sin yugenol y era lo que existía, el cemento a base de óxido de sin yugenol. En la actualidad, con los procedimientos estéticos que encontramos, hay infinidad de cementos que han ido cambiando la fórmula. Tenemos cementos a base de hidróxido de calcio, cementos a base de resinas, sementes a base de ionómero de vidrio, de resilón o epifani, de silicón y del famoso MTA que lo utilizamos también para perforaciones o para cirugía periapical. Ahora bien, hablando de estos cementos selladores, cada uno tiene sus diferentes propiedades. Justamente en el laboratorio de materiales dentales también estuvimos haciendo pruebas de algunos de ellos y nos hemos dado cuenta de que algunos tienen alguna propiedad muy buena de lo que es adhesión, otros impiden la microfiltración, otros tienen más dureza, otros tienen más quizá medios para radiopacificar. Entonces, todos son diferentes de nuestros cementos selladores. El chiste es saber utilizar el ideal y nosotros como endodoncistas tenemos una gama de cementos selladores para poder utilizar en nuestros diferentes tratamientos de conductos. Ahora bien, hablando un poquito de técnicas de obturación, nosotros estamos prácticamente todos utilizamos nuestra técnica de obturación lateral. No es que esté en desuso, el problema es que no se hace bien. Lo importante es hacerla bien la técnica de obturación lateral. Ustedes ven en la fotografía del lado izquierdo, es un corte transversal de un diente en donde se observa que justamente está obturado ese diente con un cono único. No queremos, si lo que queremos nosotros es un cierre perfectamente bien de ese conducto. Del lado derecho vemos una masa homogénea de esa duta percha que nos selló perfecta, perfecta el conducto. Ahora bien, estas técnicas de obturación, si le llamamos termoplastificadas, tenemos igual infinidad de sistemas para obturar con técnicas de calor. Tenemos pistolas, tenemos acarreadores de calor eléctricos. Y estas también tenemos técnicas termomecánicas y quimiotermomecánicas. Generalmente nosotros ahí en posgrado se utilizan cinco técnicas de obturación y nuestros alumnos salen preparados con esas técnicas. Hablando también un poquito de cómo ha ido evolucionando nuestra endodoncia. Algo para los endodoncitos es básico, son las radiografías. Nosotros con la radiografía es prácticamente vamos de la mano para hacer un tratamiento de conductos. Estas radiografías también sabemos perfectamente bien que me va a dar una imagen bidimensional de algo tridimensional. Y tenemos radiografías, tanto el radiovisiógrafo como la radiografía de fósforo. La radiografía de fósforo en la actualidad la utilizamos en tres clínicas ahí en posgrado. Y ha sido muy útil ya que cada alumno se hace cargo de su sensor y en esa radiografía, ustedes como pueden observar, se ve un chasis en donde entra la plaquita. Se baja la torre y automáticamente pasa a la pantalla. Esa pantalla va captando las radiografías, es prácticamente un radiovisiógrafo en el que el alumno puede jugar con la radiografía, la puede almacenar, puede hacer diferentes tipos de cortes. Como les comentaba en un inicio, para nosotros la tomografía, tanto como para los endodoncistas como yo creo para los dentistas, protesistas, periodoncistas, es básica. Para nosotros la tomografía es un medio de diagnóstico que es muy útil, sobre todo porque nos da exactamente si hay algún tipo de fractura, la forma del conducto, diferentes formas anatómicas. Y aquí si ustedes ven, podemos ver nuestros cortes axiales, en donde la flechita me está enseñando cómo está la amplitud de ese conducto. Tenemos cortes agitales, en donde podemos ver también ese corte en donde está la flecha, justamente donde se instrumentó más o se transportó más. Y los cortes coronales. En el corte coronal nos damos perfectamente bien cuenta que si está perforado de un lado o del otro hacia proximal. Este es en sí nuestro tomógrafo que manejamos aquí en posgrado y que los alumnos conocen. Es el tomógrafo Newton, que tiene un visor on demand de 3D, en donde van a ver cuatro imágenes de los alumnos, ven un corte axial, un corte sagital, la panorámica y lo que es la 3D. El 3D es impresionante ver cómo se les va acomodando el tejido al paciente. Ahora bien, aquí vemos otro tipo de cortes también, justamente, como les digo, se ve perfectamente bien y es un medio de diagnóstico y auxiliar muy bueno para nosotros. Ok, ahora, ¿cómo lo vamos a usar en endodoncia la tomografía? Les digo, para nosotros los endodoncistas es básico esto, es análisis de la anatomía de conductos radiculares para identificar lesiones de tipo endodóntico, diagnóstico de fracturas radiculares, diagnóstico de resorciones, evaluación anatómica prequirúrgica y diagnóstico de fracasos y complicaciones. Yo no digo que la tomografía sea de rutina, pero sí hay casos en los que nosotros sí debemos de tomar tomografía para descartar cualquier tipo de estos problemas. Otra cosa que también para nosotros es básico es la magnificación de imágenes. No saben, o sea, cómo cambia la imagen cuando nosotros estamos atrás de un microscopio o simplemente con las lupas. Nosotros se nos amplía el panorama y sí es prácticamente esencial para nosotros como dentistas. Ahora bien, nos dicen, es que ahora encuentran 4 conductos, 5 conductos. No es que hayamos evolucionado, sino que justamente hay más equipos para que nosotros podamos ver ese tipo de conductos. Aquí les traigo un pequeño caso clínico ya para concluir. Justamente son radiografías de pacientes en donde nosotros vemos zonas radiolúcidas, zonas radiopacas y de los 3 diferentes dientes y cómo nosotros los vamos llevando. Como les comentaba en un inicio, nuestro localizador de forámenes es básico para nosotros. Tomamos nuestras conductometrías. Aquí más que nada fue para mostrar la imagen. Y nos vamos a lo que son nuestras técnicas de compactación. Como les decía de un inicio, nosotros manejamos diferentes técnicas de obturación. En donde si ustedes ven en las 3, se observan perfectamente bien conductos laterales obturados de los 3 dientes y se observan perfectamente bien las curvaturas de estos dientes. Generalmente nosotros, para nosotros es muy importante esto, el control, control a distancia. Aquí les pongo control a un año, pero aparte del control a distancia, uno de los fracasos que tenemos como endodoncistas es que el paciente no se rehabilita. Al no rehabilitarse, nuestros tratamientos fracasan. Entonces es muy importante que ustedes, si terminan algún tratamiento de conductos, se rehabiliten lo más pronto posible. Aquí yo les traje una frasecita para concluir, que para mí es muy importante, porque no solamente es lo técnico, no solamente es los rotatorios, los localizadores, los ultrasonidos, las lupas, sino lo principal para nosotros es respetar los principios biológicos y siempre tener un respaldo científico de los nuevos materiales y equipos. La verdad yo espero que esto les haya dado un poquito de panorama de lo que es la endodoncia actual. La verdad ya no es como antes, como yo la estudié, la endodoncia, pero yo siento que la endodoncia es una especialidad que tiene que crecer más, que no está en desuso, que no está en extinción y que nuestra endodoncia no hay como un diente que tengamos nosotros en boca. No sé, doctor, si usted quiere comentar algo. Bueno, reiterar nuestra invitación al Congreso Nacional Internacional de Juzgado, que como ya habíamos mencionado, se va a llevar en la ciudad de Cancún y sirva esta imagen para retirar y hacer un cambio en cuanto a la proyección. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a una conferencia más de la Facultad de Odontología de la UNAB. Mantengámonos en contacto. Dentadec, líder en productos dentales profesionales. Sean bienvenidos y bienvenidas a una grabación rata de las conferencias patrocinadas por Dentadec, que se dictan en vivo por Internet. Dentadec, compañía líder en productos dentales, ofrece este servicio para que usted pueda mantenerse actualizado y cómodamente. Dentadec, líder en productos dentales profesionales y siempre con usted. Bien, vamos a dar inicio. Estamos creo que sobre el tiempo y vamos, yo puedo considerar que en un buen tiempo. Como estaba en la promoción de alternativas en Procedencia Total, propiamente en Dentaduras Inmediatas, recordar de alguna u otra manera las definiciones que les van a poder guiar y orientar en cualquier texto para encontrarlo. Decimos que las Dentaduras Inmediatas es una protocental construida para la inserción inmediata, seguida a la extracción de los dientes naturales. Esta definición es el grosario de términos, mientras que si uno ve la definición de CARB o voucher, nos dice que son aquellas que se confeccionan antes de la extracción de los dientes y se colocan inmediatamente después de la remoción de los dientes. Quizás por formación de un servidor, comparto más esta definición de CARB, en el sentido de que realmente es una dentadura previa cuando se está haciendo la extracción de los dientes. Me agrada más y yo digo que los textos se convierten en clásicos y comparto mucho aquella frase de que cuando uno quiere ver modernidades, habrá que consultar a los textos clásicos. Ventajas que tienen esos tratamientos, anatómicas, funcionales, estéticas y psicológicas. Las ventajas anatómicas son aquellas que nos impiden la inmediata, la pérdida. Dice que la pérdida de la dimensión vertical, la verdad es que no se pierde, recordemos que la dimensión vertical está determinada por los músculos, de modo que, pero de alguna u otra manera facilita realmente que nosotros tengamos esta dimensión vertical, siempre y cuando tengamos los dientes posteriores contenidos en nuestra cavidad oral. Evita el desachamiento lingual, ya que los dientes recuerden de alguna u otra manera contienen a esta dimensión de la lengua, impide el colapso labial, como nosotros podemos ver en la imagen que está proyectada, hay un colapso labial a la pérdida de los dientes y el ahuramiento de las mejillas. Ventajas funcionales, permite que los músculos afectados, seguir funcionando en sus posiciones normales, reduce la mayor parte de los tratamientos y trastornos de reajustes fonéticos, tras la pérdida de los dientes, facilita la masticación cuando reduce los reajustes dietéticos y digestivos, es decir, que el paciente de alguna u otra manera, si bien es cierto, no puede desarrollar plenamente este ámbito de la masticación, pero sí se lo facilita, ya que estarán cubiertas las heridas. Ventajas estéticas, el fide el colapso facial, al evitar el tratamiento de la línea del sellado de los labios y de la comisula condición que se presta al paciente a un aspecto de envejecimiento precoz y de tristeza, como lo vemos en esta primera imagen. Y con frecuencia posibilita, posibilita, perdón, lo subimos repito aquí con las imágenes, posibilita obviamente un mejor estético en algunos de los casos de nuestros pacientes. Esta condición, lo podemos ver en estas imágenes, en cuanto a este colapso que hay en el labio, se ve una pérdida de lo que es el botón labial, cuando nosotros encontramos ya esta animación vertical adecuada, el perfil que hemos considerado para los rodillos, vemos cómo podemos recuperar ese botón labial y esa consistencia de auriculada de los labios, tanto superior como inferior. La mayor de las veces la realidad es que la dentadura favorece a las líneas de expresión que el paciente durante largo tiempo ha tenido por esa pérdida de tono, de modo que muchos de los pacientes se ven favorecidos, otros no tanto, porque de alguna u otra manera coloquialmente dice que esta proyección del labio, si utilizando el término que utilizan los pacientes, se ven más trompudos. La realidad es que al inicio tendríamos que estar de acuerdo con algunos de los pacientes. Ventajas psicológicas, elimina este periodo de humillación que sufren los pacientes por la pérdida de tal. ¿Cómo atender este periodo de humillación? Yo los invito a pensar en este momento a que por algún motivo, el que ustedes deseen, se les diga y se les informe, te vamos a extraer tus dos dientes anteriores el día de hoy, piensen el día de mañana cómo se sentirán, de modo que realmente entiendo muy bien este término de humillación. La primera vez que yo lo escuché no me parecía lógico, pero cuando empecé a enfrentar a mis pacientes en este sentido, realmente me sentí satisfecho el poder a través de este tratamiento poderles dar ese factor estético y funcional. Posibilita mantener el equilibrio emocional facilitando la continuidad de la convivencia entre las personas. Realmente es vital para nosotros convivir con nuestros semejantes de tal forma que esta posibilidad ayuda mucho a este proceso que tiene el paciente en cuanto a esa pérdida de minusvalía. Facilita la decisión de sacrificar los dientes naturales cuando sea necesario. Reduce los trastornos por los cuales pasa el paciente para acostumbrarse a utilizar una prótesis total, evitando una fase de adaptación entre una supuesta condición de desdentado. Déjenme comentarles que el primer reporte escrito, al menos así lo cita Saisar, en su texto, parte en una revista dental Cosmos de 1860, de modo que es un tratamiento que ha evolucionado notablemente, pero que hoy en día siempre toma vigencia cuando hay estos casos. Quiero presentarles inicialmente el tratamiento prosodóntico con un enfoque natural y les comento que los tres casos que vamos a presentar, dos de ellos, son elaborados en la División de Estudios de Cusgrado asesorando a algunos de nuestros residentes. El primer caso corresponde a nuestra residente Cecilia León Barrientos que ya salió de nuestro cusgrado y es egresada del mismo. Paciente de 50 años y que se enfrenta, alguien diría que con esta condición dental podría decir, bueno, háganse las extracciones y después hacemos la venta. El paciente, por más que se le podría haber indicado por el grave problema prenatal, no solicitaba el no carecer de este factor estético que guardaba y que no sufriese grandes cambios. De modo que las alternativas que proponemos para este caso me parece que pudiesen ser útiles. Aquí vemos la imagen radiográfica, lo cual obviamente nos da ese grave problema prenatal, la parte indicativa de llevar este tratamiento y realizar las extracciones. Tomamos una impresión inmediata y ustedes van a ver unas pequeñas laminillas interdentalmente. Estas son colocadas desde el momento que se va a tomar la impresión de manera tal de que la imagen de los dientes a la hora de impresionar puedan realmente darnos estos puntos de contacto y no tenga oportunidad ni eso. Lo que nos va a permitir poder nosotros hacer una matriz de estos dientes y confeccionarla. Existen distintos materiales donde ustedes los pudiesen hacer ya sea en acrílico rápido, en acrílico termocurable o bien en algunas resinas. En este caso lo realizamos con acrílico rápido. Primero hacemos una capa en cuanto a un acrílico transparente para dar esta idea de lo que es el esmalte. Ustedes alcanzan a apreciar con seguridad el borde incisal de esa translucidez y que más adelante fuimos agregando. El aparato que ustedes ven se conoce como insuflago lo que hace es proyectar los pequeños gránulos del polímero y van haciéndose por capas lo que permite y facilita obviamente el polímero caracterizando estos dientes. Una vez caracterizados y que vemos que tiene una gran semejanza con los dientes que el paciente tenía. A partir de ahí con esta misma matriz los podemos colocar en el mismo lugar donde el paciente originalmente tenía los clápeos. Y tenemos también caracterizadores que pudiesen implementarse y agregarse en su movimiento. Cuando hacemos el enquilado y la colocación de los dientes posteriores tenemos las pruebas en cera y hacemos alguna caracterización con un poquito de problema periodontal nos da también esa sutileza para que esa dentadura tenga ese enfoque natural en un momento al lado. Y la conclusión una vez procesada la dentadura pues vemos una buena armonía en cuanto a integración con toda seguridad las imágenes y el color muchas de las veces aunque uno lo programe no nos lo da más que todo. En la situación de poder programar estos tintes sin embargo estamos satisfechos de las totalidades adquiridas y quien más estuvo satisfecho fue el paciente en que realmente esa proyección labial le favoreció esa condición de parmeneser con la forma de sus dientes naturales nos comentaba que en su propia familia no se habían percatado el mismo día de la dentadura de la inserción de la dentadura lo cual obviamente nos dejó altamente satisfechos y nos permitió ya esperar el proceso cicatrizar en cuanto a para poder hacer una nueva retención. Vamos a proyectar un pequeño video donde vemos la retención que tiene la dentadura inmediata esto es a los 7 días y nosotros podemos percaparnos de que existe una buena retención una buena estabilidad pedimos al paciente que haga movimientos de lateralidad uno pensaría por el camino tan pronunciado que tiene del lado derecho que a lo mejor podría ser de darse una protección canina sin embargo realmente pudo darse una un equilibrio cruzal y balanceado como nos lo solicitan en el pensamiento de la procedencia total. Una vez ya pasado y transcurrido ese proceso de bueno aproximadamente tres o cuatro meses estamos en condiciones de lograr ya las altaduras definitivas del paciente donde a través de las formas que el paciente tenía de sus dientes naturales hemos seleccionado dientes muy similares a los que él poseía y respetamos esa conformación de los caninos ustedes pueden ver son caninos que son con vértices bastante pronunciados pero nuestro paciente cursa la quinta década de vida lo cual me parece de acuerdo a mi edad que es realmente joven una vez logrado el encerado pues nosotros podemos caracterizar con las pequeñas inserciones para que den mayor naturalidad hacemos nuestro procesado en acrílico termocurable y también hemos caracterizado otra vez estas tonalidades ya que la pigmentación de la mucosa de nuestro paciente nos sugería dar estas tonalidades aquí podemos observar la integración que ha habido de los tonos de la dentadura con el tono de la mucosa del paciente vemos el color de la mucosa del paciente en mandíbula y la forma irregular de esos procesos inflamatorios que han sido simulados también en la dentadura definitiva que crearon de alguna otra manera motivaron al residente presumiblemente a hacer un sondeo únicamente para ilustrar que pudiese confundirse en un momento dado con esa encía natural si vemos entonces ya la conclusión final pues vemos una sonrisa muy motivada con toda seguridad por el resultado vemos en la imagen del lado derecho de su pantalla como es que arribó nuestro paciente en la imagen del lado izquierdo vemos la dentadura del paciente que fue la dentadura inmediata y por último la dentadura que es la que hoy en día con toda seguridad sigue utilizando pasamos a otra opción que puede tener el cirujano dentista el de una dentadura personalizada y en este caso con dientes posteriores de 20 gramos es un paciente femenino es realmente en colaboración con un excelente amigo y compañero que me invitó a colaborar en el tratamiento de su paciente y la base técnica propiamente lo primero que me mostró fue estas imágenes en que él tenía esta paciente y que la paciente obviamente había sufrido un trauma en el sentido psicológico de saber que iba a quedar sin los dientes superiores no había una manera de poder hacer algo por ellos y entonces esta parte le había causado un shock psicológico comentamos el caso vimos las formas de los dientes ya teníamos la experiencia anterior en cuanto a hacer dientes cuanto a esta forma pero teníamos esta condición de que para poder ferulizar los dientes se había utilizado resina que quitaba la forma del diente original y permitimos en un momento dado tener todas estas imágenes y ir buscando cual diente pudiese ser el más adecuado el riesgo inminente en estos pacientes es cuando se adquiere la impresión de ellos y lo más seguro es que muchos de ellos queden en un momento determinado en la impresión queden insertos en la impresión y ese es un gran riesgo que si tuvo que informar al paciente nuestro compañero de tal forma que se tomó ese riesgo con toda seguridad que se colocó gasolina y cera entre ellos lo cual obviamente dificultaba el poder tener la imagen correcta de la forma de los dientes y poder hacer lo que hicimos en el paciente anterior en este caso entonces tenemos nuestros modelos son transferidos a un articulador semiacustable y lo que hicimos fue darnos a la tarea de la búsqueda de dientes lo más semejante posible obtuvimos una matriz en silicón nos dimos hoy en día hay realmente una gama extraordinaria en cuanto a forma tamaño de dientes de las distintas compañías habrá que estar familiarizado realmente en cuanto a estas formas para nosotros localizar localizamos dientes anteriores que eran muy semejantes y a la prueba contra lo que es este patrón de cílico que nosotros habíamos obtenido vemos que realmente podríamos decir que están confortables en su colocación vemos los laterales que también se sienten confortables en esta posición habrá que hacer algunos pequeños retoques de su posición pero vemos aquí en el caso del central vean que es la conformidad que tiene de su posición de modo que nos está guiando y orientando a que es el diente adecuado que hemos adquirido para simular esta clonificación seguimos el enfilado nuestra paciente o más bien dicho la paciente de nuestro compañero tiene un pequeño diastema lo continuamos nosotros también en la reproducción y en el enfilado de nuestros dientes hacemos una caracterización de los caminos que eran peculiares el mismo modo que nos daba la compañía no era lo suficiente en el esquema visto por incisal pretendíamos darle una giroversión al lateral con que contaba el paciente sin embargo la tuvimos que disminuir porque era exagerada y si no ven pueden ustedes observar la imagen del lado izquierdo de su pantalla pues vemos que esa sobreposición me parece adecuada y seguimos conservando ese mínimo de diastema que el paciente tenía de tal forma que de esta manera procesamos la dentadura y la enviamos a nuestro compañero y realmente todas estas imágenes las agradezco mucho porque realmente son de gran utilidad y de una belleza en cuanto a la fotografía lograda por nuestro compañero y ustedes pueden ver el resultado final pues me parece que realmente hay una gran similitud en cuanto a lo que es la dentadura del paciente si sobreponemos la imagen del techo incisal ustedes pueden apreciar que son mínimas las discrepancias básicamente el error que hay en el central es el hecho de tallarlo hice la recomendación a nuestro compañero de hacer ese tallado no sé si lo haya hecho posteriormente que se hizo la inserción a la dentadura pero otra manera de corroborarlo nosotros lo vamos a ver ya en esta dentadura fuera de boca tomamos una imagen y esa imagen a través de lo que hoy en día es la computación logramos hacer una cirugía digital por así decirlo y vemos que estos actos coinciden pues aceptablemente en la misma forma del diente natural lo que nos vuelve a corroborar que realmente la forma del diente estaba en condiciones muy aceptables muy similares a la condición original vemos la sonrisa y el mismo paciente déjenme decirles que es el día de la inserción de la dentadura que es el peor de los días para nosotros tener que tomar imágenes si ustedes hacen una dentadura inmediata yo les diría no tomen imágenes en este primer día de la inserción sino a las 48 horas pero en este caso se tomaron el primer día y realmente pues déjanme a mí realmente satisfecho y poder haber colaborado con mi compañero en que esta pacientita haya tenido vamos a hacer vamos a hacer otro juego digital en cuanto a la armonización ustedes pueden observar del lado izquierdo la dentadura y del lado derecho la dentadura original del paciente los dientes naturales si hacemos la sobreposición de la imagen de los labios pues vemos sonrisas que realmente son similares claro que del lado derecho del paciente donde está la resina pues obviamente hay esta confusión no vale la pena hacer este caracterizado de colocar resinas porque el paciente realmente se mostró suficientemente satisfecho de acuerdo a nuestro buen amigo proseguimos con lo que es una dentadura implanto retenida un caso que llevamos también a la división de estudios de posgrado con nuestro residente Mario Díaz Aguilera que por cierto hoy está también como estudiante de maestría y doctora paciente femenina de 48 años perdón de 46 años de edad que realmente es una paciente joven pero que desafortunadamente se encuentra en condiciones periodontales pues severas que motivan y son indicativos de realizar un tratamiento de una dentadura inmediata volvemos a esta parte del periodo de humanización de un paciente y quiero pensar que en el mujer todavía en el caso de las mujeres todavía sea más significativo el tener esta condición de poder hacer tener que tener la pérdida de los dientes de modo que con todas estas ventajas proseguimos rápidamente estamos llegando a aparecer en nuestro tiempo de modo que nos vamos a ir muy rápido con este caso vemos en línea roja lo que es la línea que corresponde a la unión cemento-esmalte en línea amarilla lo que es la altura de nivel ocio y vamos a hacer plantear entonces el tratamiento una fase 1 que es sobre dentadura con dientes remanentes en maxilar 13 y 23 con tratamiento de conductos previos fase 2 domos vaciados en oro tipo 4 para los dientes 13 y 23 una guía quirúrgica para la colocación de dos instantes para una sobre dentadura mucoso portada y implanto retenido hacemos en este caso tenemos nuestro encerado diagnóstico parcialmente en la parte superior y hacemos nuestro enfilado de dientes en este mismo encerado en este mismo montaje de modelos pasamos rápidamente lo que es el proceso de desencerado y hacemos nuestro procesado en este momento está la fase quirúrgica vemos ya la colocación de los domos y esa fase quirúrgica la llevamos a mandíbula como ustedes pueden observar la utilización de esa guía quirúrgica que se le facilita a departamentos de periodoncia que son quienes hacen la colocación de los implantes de una manera realmente extraordinaria como ya se había mencionado al inicio tenemos estos dos programas prótesis y implantología y periodoncia y implantología la parte de prótesis es la restaurativa y periodoncia es quien realiza la fase quirúrgica una vez que hemos tenido esto que ha pasado el proceso de cicatrización tomamos impresiones fisiológicas la obtención de relaciones cráneo-mandibulares que se transfieren a un articulador semiajustable esta es dimensión vertical preferimos mucho la combinación de técnicas pero una de las favoritas de nuestros residentes es la descrita por Neis-Moyer que con toda seguridad ustedes conocen como de fatigo o de cansancio muscular la obtención de la dimensión vertical es a través de esta técnica y la obtención de relación céntrica a través de llaves que nos sirven normalmente para transferir la utilización de una filosofía lingualizada de función lingualizada facilita mucho y estará indicada en aquellos pacientes que son portadores de implantes ya que estas fuerzas van a dirigirse axialmente sobre los implantes y tienen menos presión sobre las cargas laterales que de alguna manera son lucivas para nuestros procesos resumables la función lingualizada fue descrita o se le atribuye a Howard Payne en 1941 sin embargo déjenme comentarles que ya desde 1935 el doctor Frens había descrito una técnica o una filosofía para dientes de cero grados donde quitaba las cúspides vestibulares en mandíbula y hablaba ya de la opusión lingualizada el mismo Guise desde la tercera década nos hablaba del siglo pasado nos hablaba de lo que es esta opusión lingualizada se hace el enfilado de los dientes empezamos en este caso con una técnica de enfilado de dientes en mandíbula a través de un dispositivo justamente es la platina del doctor Frens una guía que nos va a permitir observar que realmente la colocación se ha hecho sobre centros de proceso y eso permite al operador saber si requiere hacer un cambio de ese infilado pasamos a lo que es el proceso de lo que es el curado de nuestras dentaduras fundamental elaborar el sellado posterior en áreas de volondrina elaborar el modelo si ustedes han tenido una impresión con presión en esta área sé que a muchos clínicos no les agrada el labrado de modelo pero ustedes lo pueden asegurar de esta forma importante que en el caso de mandíbula los dientes tengan un espacio suficiente hacia el borde de la contramufla para que el material de relleno realmente no quede a menos de 5 milímetros de lo que sería la tapa de esta contramufla una vez hecho el procesado pasamos a la situación del remontaje realmente esta condición de la opusión limbalizada no requiere de muchos retorques vemos ya concluidas nuestras dentaduras y estamos entonces en el proceso para poder hacer la inserción de las mismas y permítanme adelantarme un poquito a lo que es la captura de lo que vendría a ser estos aditamentos de objeto que recordarles a quienes los han utilizado y a quienes no vienen estos dispositivos en varios colores dígase azul rosa y transparente siendo el azul que nos va a dar una retención de 1.5 de libras la rosa 3 libras y la transparente 5 libras que será con mayor resistencia es conveniente colocar estos dispositivos plásticos o bien si no se cuenta con ellos ustedes pueden utilizar pequeños dígases de goma recortados y que van a ser de gran utilidad para que no haya retención de material de la resina acrílica autocurable en el momento de capturar los aditamentos se han demostrado que los aditamentos de retención de objeto ofrecen mayor retención con mayor libertad de rotación entre estos aditamentos axiales es importante decir que van a poder tener o permitir anulaciones de 60 de 20 grados es decir de 40 hasta 40 grados de divergencia entre dos implantes lo cual es conveniente cuando los implantes no guardan un paralelismo exacto aquí vemos la conclusión del tratamiento de nuestra paciente y entonces pues obviamente nos sentimos satisfechos de ese factor este bueno hemos llegado a la conclusión de nuestra charla y recordarles que la medición de estudios de posgrado se encuentra en el circuito de institutos en frente de la facultad de veterinaria escasos 600 metros del metro de CEU recordar las páginas a las que ustedes pueden dirigirse recordarles la página de la facultad www.oronto.munam.mx así como el de Secretaría Académica que es dpacadémica arroba hotmail punto com y la de un servidor que es dp.oronto arroba gmail punto com para cualquier pregunta que ustedes les vean pues estamos a su servicio o bien si se les escapa alguna pueden realizarlo a cualquiera de estos correos si es a un servidor preferentemente el de DP si es hacia la doctora Alejandra preferentemente el de DP académica arroba hotmail para cualquier duda que ustedes quisieran pues no sé que se contesten pueden hacer a cualquiera de estos dos correos en cuanto a lo que es nuestro programa de posgrados ustedes podrán entrar realmente en esta parte de posgrados y es muy amigable la página les permitirá y orientará fácilmente a cualquier interrogación que ustedes por su atención muchísimas gracias mi agradecimiento y para mí ha sido un honor compartir en este momento con la doctora Alejandra esta transmisión que amablemente nos ha patrocinado DENTADEC y inteligencia trabajadora muy buenas tardes y que tengan un feliz día aprovechando las fiestas de Cedrinas el mejor de los éxitos para este próximo año venidero y que tengan una feliz Navidad muy buenas tardes vamos a ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! DENTADEC agradece su participación, esperando que esta conferencia la haya disfrutado y la resulte. DENTADEC, líder en productos dentales profesionales. DENTADEC, líder en productos dentales profesionales.